Fue, por sobre todas las cosas, un gran militante del partido. Lo fue en un comienzo allá por la década del 60. Formó parte de la generación que en el 70 tuvieron un rol muy protagónico en la vida del partido. Y después, fundamentalmente, cuando el directorio del partido en la dictadura no puede funcionar, se designe un triunvirato integrado por Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereira y Mario Heber que nombran, se designan secretarios de ese directorio a Fernando Liu y a Gonzalo Aguirre. Ellos son un poco el sustento político y administrativo. Gonzalo siempre pensando las cosas desde un punto de vista político pero dándole mucho sustento jurídico al accionar. Gonzalo es el primero que hace una lectura a fondo de las bases institucionales del acta de lo que iba a ser después el proyecto de constitución de los militares en el año 80 y las destruye radicalmente. Un par de oportunidades que al brinde de las conferencias le significaron la cárcel le significaron, bueno, le sacaron, fue a la justicia militar, le quitaron el título de abogado. Gonzalo se mantuvo siempre en todo momento, fue un vocero fundamental en aquel año 80 en el plebiscito, en el interior recorriendo, haciendo campaña por el no. Y luego en el 82 tiene un rol más protagónico, ya como dirigente más partidario va cobrando fuerza hasta que en el 84 es el candidato a vice junto a Alberto Sumarán a la salida de la dictadura. Uno recuerda también algunas cosas lindas, intensas, recuerdos del viaje en el barco con Wilson, las charlas con Gonzalo, sus cuentos de tangos, el recuerdo de las letras, las modificaciones de las letras, cómo se cantaban de un lado de Buenos Aires, del otro lado de Montevideo, la amenidad y la gracia y ese humor que nunca lo perdía, que siempre estaba pronto para tenerlo. Quizás su momento más especial, más que incluso la vicepresidencia, fue el momento en el cual redacta la proclama que luego la hacen en conjunto con el doctor Enrique Tarigo, en aquella proclama maravillosa que tanto significó para los que comenzamos a militar en aquel tiempo, el 27 de noviembre del 83, cuando la lee Alberto Cantó. Un capítulo especial, el trámite de la ley de caducidad en el directorio del partido, que quienes pudimos presenciarlo veíamos en Gonzalo a alguien que estuvo desde la génesis misma en el trabajo de lo que significó a la larga la ley de caducidad. Algo que fue una tarea muy ingrata, como lo fue para todo el Partido Nacional. Tan indispensable como ingrata fue esa tarea y con el dolor que él defendió y buscó ese tipo de salida institucional básica, elemental en aquel momento, que no lo podemos analizar sin dejar de mirarlo en lo que significó su discurso ya en la madrugada del 24 de diciembre, si no me equivoco, del 23 de diciembre, la ley de caducidad del 22 de diciembre, en esos días finales, el 20, 21, cuando se trata en el Parlamento, Gonzalo acude a algo que todos recordamos mucho de haberlo estudiado en ciencia política, Max Weber y la ética de la responsabilidad. Cuando él analiza lo que significa la ética para el ciudadano común y lo que significa la ética para el gobernante. El dolor que significa para el gobernante tener que tomar decisiones que no van de la mano de sus convicciones más arraigadas republicanas, sino que son fruto de las circunstancias que lo llevan a tener que analizarlo desde otro punto de vista que no necesariamente es lo que él quisiera como dirigente político, lo que él quisiera como jurista, lo que él quisiera como dirigente partidario. Pero bueno, son momentos especiales donde en esas horas, las horas más duras, hay que tomar decisiones y que tampoco debe rehuirlas quienes son partidarios de la ética, de la responsabilidad que deben tener los gobernantes en los momentos más difíciles. Después viene el Gonzalo, vicepresidente de la República, aquella tremenda campaña, aquel campañón que se realiza durante toda la campaña del 89, y el Gonzalo presidente del directorio, la institucionalidad, todo lo que significaba. Y bueno, a medida que iba creciendo su protagonismo en el partido, también crece su protagonismo como vicepresidente en el gobierno, junto al doctor Lacalle Herrera. Y Gonzalo, bueno, en ese momento renuncia al directorio porque entiende que no puede cumplir cabalmente las dos cosas. Vinieron después momentos de un Gonzalo recorredor de todo el país, formador de jóvenes, y lo que no quisiera olvidarme nunca es la faceta que él tiene como jurista de fuste, como docente. Creo que ninguno de los abogados que nos hemos dedicado a la política podemos olvidar aquel maravilloso trabajo que él hace junto al doctor Barbagelata y al doctor Casinelli, donde habla de la forma de actuación del poder ejecutivo. Esa es quizás su obra magistral, porque allí define, siendo recién estudiante, define claramente la forma que tiene para actuar dentro de la normativa constitucional el poder ejecutivo, el presidente de la república, las diferencias entre jefe de estado, jefe de gobierno, la actuación en consejo de ministros, en acuerdo de ministros, todas cosas que aprendimos a verla con aquel trabajo inicial de Gonzalo y por supuesto que cada vez que uno le preguntaba, ahondaba en todos esos temas. Lo siguió hasta el último día, siguió escribiendo, mandando consejos, mandándonos ideas a todos los amigos que tuvimos la suerte de visitarlo algunas veces en el sanatorio cuando ya estaban en los últimos tiempos. Un recuerdo especial para un político, un jurista, un amigo además, un gran dirigente partidario.